¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale, soy Yone y gente venimos hoy con la mega apertura de la Season 29. Mega apertura que vamos a hacer aquí. Estoy súper contento ya que se vienen dos compres de comodines reales, chicos. Vámonos para el juego, vamos a pegar un par de saludos. Tenemos por aquí a Emanuel Grajales Molina, tenemos a Gerson Javier, tenemos a Santiago Ortiz, tenemos a Mateo 23, tenemos a Piero y tenemos a Óscar, a los hermanos. Un saludito para todos y para todas, compañeros. Chicos, venimos con una mega apertura bastante, bastante buenarda, bastante interesante. Tenemos por aquí dos cofres de oro rebosante, dos cajas de oro rebosante. Saben que son las cajas que más dan oro de todos los juegos. Tenemos un cofre mágico, tenemos dos cofres de comodines reales, ya que tenemos este que tenemos en la cola de cofres y luego tenemos otro del Pass Royale, ya saben, el número 30, ¿vale? Así que se vienen cosas buenardas, gente. Bueno, tenemos libro especial, tenemos muchísimas cosas, ya lo he preparado todo, hemos comprado el Pass Royale para poder cogerlo todo. Tenemos por aquí también las recompensas de la escalera de ladder y, como no, quería darle también un spoiler ahí, un pequeño spoiler. Miren cómo tengo el mazo de reclutas reales con puerco, gente. Me falta solo la máquina voladora y podríamos subirlo ya a nivel máximo el mazo entero. Nada mal, gente, nada mal. Luego tenemos ahí algunos mazitos, como puede ser este también, que me faltarían ya, pues, la máquina voladora, lógicamente. Mega caballero bruja, ya saben que me gusta jugar mucho puercos y más o menos la columna vertebral de cada mazo la tendríamos más o menos al 14, ¿vale? Aquí faltaría la bruja madre y el mega, faltarían algunas cartas, pero, como digo, aquí, por ejemplo, también se vienen cositas bastante buenas, gente. Bastante, bastante buenas. De momento, hoy vamos a hacer la mega apertura de esta Season 29 y creo, chicos, que vamos a empezar por los cofres que tenemos por abajo, la cadena de cofres. Así que, como no, vamos a abrir ese cofre de comodines. Vamos a ver, bueno, ya saben que va a salir dos campeones asegurados para nivel 14. Si eres nivel 14 en los cofres de comodines, te va a salir siempre una carta de campeón. Así que, como mínimo, cogeremos dos campeones, gente. A ver si sale alguno más por ahí, que estaría bastante bien, ¿eh? Porque cuesta conseguirlos, ¿eh? Vale, primer cofre, chicos, vamos allá. 10.597 monedas. Como ven, tenemos muchas monedas. Estamos reuniendo bastantes monedas para subir mazos al máximo. Y hay que subir copitas en ladr, gente, que nos estamos quedando por detrás, ¿eh? Tenemos 10.523 en el segundo. Nada mal. Vamos a conseguir aquí el cofre mágico. A ver si nos sale alguna legendaria. Más 1.696 monedas. Tenemos por aquí 11 comodines, que nos vienen realmente bien. 5 descargas. Tenemos una de puerco. Tenemos 23 bolas de nieve. 5 cohetes. 46 nobles. Y tenemos 15 mosqueteras. Desde el momento aquí no hay legendaria. No pasa nada, es lo que hay. Y vamos a abrir este cofre, chicos, con una llave. Porque si no, va a tardar un día. Y no queremos que tarde un día, ¿no? Vale, vamos a abrir esto por aquí. Tenemos 9.500 monedas, que dan bastantes monedas estos cofres de comodines reales. Tenemos también aquí 200 comodines comunes. Tenemos 55 especiales. Tenemos por aquí 15 comodines épicos. Tenemos por aquí un comodín legendario, que no nos viene nada mal. De 5 de 26. Y tenemos como no nuestro campeón. Me falta solo el rey esqueleto, chicos. A ver qué nos sale. Vale, reina arquera. Pues va a ser la reina la primera... Ah, no, no. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Que tenía la reina en la cuenta pequeña. No en la cuenta grande. En la cuenta grande solo tenía el caballero. Así que acabamos de desbloquear a la reina arquera. Vale, que me había venido yo un poco arriba. Vale, vale, vale. Tenemos la reina arquera desbloqueada en la cuenta grande. Y es verdad, gente. En la cuenta pequeña es donde tenía yo la reina desbloqueada. Pero en la grande no, ¿eh? En la grande no. Así que bueno, ya la tenemos por aquí. Caballero dorado y reina arquera. Vale, nada, nada mal, chicos. Vale, por aquí vamos a desbloquearla. Muy buena. Sí, señor. Y vamos a abrir, ahora no, como no, las recompensas del Paz Royal, chicos. Contentísimo, ¿no? Lo siguiente, ¿eh? Contentísimo, ¿no? Lo siguiente. Mil monedas por aquí. Vamos a conseguir otras 10.000 monedas más. Vamos a abrir un par de cofres de coronas. A ver si sale algo, chicos. Aunque sea legendaria. 1.217. Tenemos dos gemitas. Las gemas que las vamos a usar, como saben, en grandes desafíos. Vamos a usar muchísimo en grandes desafíos. Porque quiero maxear nuestra cuenta. De hecho, ahora mismo tengo un gran desafío en 9-2. Creo que ese no lo vamos a poder ganar. Como ven, por aquí tenemos el gran desafío en 9-2. Va a ser difícil ganarlo. Pero lo voy a intentar, gente. Lo voy a intentar por todos ustedes. ¿Cómo no? Vale, vamos a seguir. 1.274. Tenemos por aquí cuatro gemas que no nos vienen nada mal. 43 comodines. 27 barriles. Tenemos un clon. Vamos a conseguir 14 magos. Y la intención de todo esto, lógicamente, es maxearnos, chicos. ¿Vale? Hay que conseguir muchísimo oro. Hay que conseguir muchísimas cartas. Tenemos que subir la cuenta. Bueno, habíamos dicho. Teníamos un reto. No sé si lo sabrán muchos de las personas nuevas en el canal. Teníamos un reto de llegar hasta navidades con la cuenta maxeada. ¿Vale? Tenía que tener la cuenta maxeada en las navidades. Pero como ya saben, se ha subido un nivel a las cartas. Han salido los nuevos campeones. Han salido, pues... Voy a intentar, chicos, ahora para las siguientes navidades. ¿Vale? Las siguientes navidades tenemos que tener la cuenta al máximo. Sí o sí. Yo creo que podemos tenerla antes incluso. ¿Vale? No, por aquí en libros de libros que se viene legendaria la primera carta a nivel 14 de mi cuenta. Y va a ser una legendaria, creo yo. Así que, libros de libros por ahí que nos va a venir muy bien. 5 comodines. Vamos a coger 1.207 de oro. 2 gemitas. Vamos a conseguir 32 comodines. 38 birros. 1 verduguito. Y tenemos por aquí, chicos, 14 arietes. Nada mal. Vale. Vamos a conseguir aquí 100 comodines comunes. Vamos con otro cofre. Nos van a dar llaves que me había quedado con 0. Así que nos van a venir muy bien también. Tenemos 4 por ahí. Vale. Un gigante eléctrico. 13 valquiria. Esto me encanta, gente. Nos vamos a maxear bastante rápido. Si pueden, sinceramente, si se pueden gastar... Es lo que hago yo, ¿vale? Si se pueden gastar algo de dinero real en el juego, que sea el Paz Royal, gente. El Paz Royal les va a dar muchos comodines, muchas cartas, mucho oro. Pero te dan, mira, te dan un cofre de comodines real. Bueno, aunque ese está en el Paz gratuito. Pero el Paz Royal, chicos, te va a dar muchísima, muchísima ventaja en Clash Royal. Y yo, sinceramente, por 5 euros que valen en Europa, en Latinoamérica, pues serán 5 dólares o algo así. Va súper bien. Vale. Es súper rentable. Así que yo, chicos, si tuvieras que gastarme algo de dinero en el juego, sería en el Paz Royal. Yo no gasto nada más, sinceramente. No compro gemas, no hago nada. Solo lo único que hago es, desde hace algunos meses, como ya saben en el canal, comprar un par de gemas, ¿vale? O sea, comprar un par de gemas, perdón. Comprar el Paz Royal. Y la verdad que, hombre, a ver, ya, pues mira, nos dan skin de torre, emotes, que no soy yo mucho de emotes, gente. Pero la verdad que de torres sí, de torres sí que me gustan mucho las skins que están saliendo últimamente. La del rey está brutal, la del rey esqueleto está increíble, así que nos la ponemos del tirón, como no. Y vamos a por el emote que está en el número 20, gente. Vamos a tirar por aquí el cañoncito, barril de esqueletos, tenemos un rayo y tenemos mosqueteras. Como ven, aquí nos van a dar 10.000 monedas. Y, chicos, la mejor forma, como digo, de poder maxear una cuenta para mí es el Paz Royal. Como están viendo, es que nos están dando muchísimas cartas, muchísimo oro, comodines. Los comodines, pues, lógicamente, puedes maxear las cartas que tú quieras realmente. O sea, esto es brutal, chicos. Vamos por aquí 100 comodines comunes. Vamos por aquí el 1.291, tenemos dos gemas. Vamos a hacer más comodines. Aquí puede haber legendarias. No, no va a haber legendarias. De momento no nos han dado legendarias, ni una legendaria, los de coronas. Así que estoy un poco ahí meh, ¿no? Estoy un poquito meh. Vale, vamos a conseguir aquí otro cofre. Son 1.349, dos gemitas. Tenemos por aquí 20 duendes con lanza, 23 esqueletos, 28 paquetes reales y 14 máquinas voladoras. Que esa nos interesa mucho, chicos. Ya saben que me falta la única carta, la máquina voladora, para poder maxear ese mazo a nivel 14, ¿eh? Full carta a nivel 14. Vale, tres gemas. Vamos a conseguir por aquí dos torrebombers, 70 cañones, un bebé dragón y 12 arietes. Nada mal. Vale, vamos a conseguir aquí dos llaves. La primera, ah, mira, no, nos habían dado otra, así que perfecto. Vamos a conseguir otra vez llavitas que nos vienen muy bien. 1.323, tenemos tres gemitas. Vamos a conseguir 69 bárbaros. Una excavadora. Y aquí se viene, aquí se viene la primera legendaria. 14 mosqueteras. Nada mal. Primera legendaria. Que bueno, eh... Mira, brujita madre. No me viene mal esa brujita, ¿eh? No me viene mal que está bastante fuerte. Así que de 14 pasamos a 15. Nada mal, chicos. Brujita madre, ¿eh? Brujita madre por ahí. Vamos a conseguir 100 comodines. Vamos a conseguir otro cofre. 1.305. Son dos gemas más. 55 comodines. 15. Vamos a conseguir un príncipe. Y vamos a conseguir 14 puercos que ya eso nos va a dar oro, gente. La idea es esa, ¿vale? Subir muchas cartas. No al máximo ya directamente con el oro. Sino tener las cartas al máximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque te van a dar oro, gente. Y cuando te dan oro, empiezas a maxear tu cuenta muchísimo más rápido, ¿vale? Esa sería, Peja. Esos 14... Esas 14 cartas de Zapi nos van a dar oro, ¿vale? Por lo tanto, siempre ya teniendo las cartas al máximo, te van a dar muchísimo, muchísimo oro. Y así es como se maxea realmente una cuenta, chicos, ¿vale? Tenemos un P.E.K.A. Vamos a conseguir por aquí dos hechosas de bárbaros. Uf, y es que, vamos a ver, se me están poniendo los ojos como platos, gente. Se me están poniendo los ojos como platos porque estamos consiguiendo un montón de comodines. Estamos consiguiendo un montón de cartas, un montón de todo, ¿eh? Brutal. De oro, gemas. Las gemas las vamos a usar, como digo, en grandes desafíos, chicos. Así que se vienen grandes desafíos por un tubo, espero por un tubo. Tenemos por aquí la reacción que la vamos a ir poniendo por aquí ya. No soy yo mucho, como dije antes, de usar emotes, gente. Pero bueno, nunca está de más usar alguno que otro, ¿no? Vamos a quitar el del murciélago mismo. Vale, y pondremos ese por ahí. Y vamos a seguir con la mega apertura que está siendo increíble, ¿no? Lo siguiente. 1.313 monedas. Tenemos 3 gemitas. Tenemos 70 comodines. 6 zapis. 8 megas birros. Y uno de rompemuros. Vale, perfecto. Vamos a pillar por aquí las 10.000 monedas. Vamos a conseguir otro cofre por aquí. A ver qué nos trae. De momento 1.306. Tenemos por aquí 2 gemitas. Vamos a conseguir 5 comodines especiales. 9 montapuercos. 70 pillos. Y una carta de verduguito. Nada mal, ¿eh? Nada, nada mal. Vale, 100 comodines más. Tenemos por aquí llave. Y vamos a ver qué nos ofrece este cofre de corona. 3 gemitas por ahí. Vamos a conseguir 2 zapis. Vamos a conseguir 70 morteros. 1 globo. Y 12 gigantes. Vale. 20 tokens especiales. Que nos van a venir muy bien. Por si tenemos que dárselos a la máquina voladora. Así que hay que dárselos. Sí o sí. 2.257. 2 gemitas por ahí. Vamos a conseguir 14 comodines más. 12 de horda. 24 duendes. Y 35 morteritos. Chicos, nada mal. 10 épicas por ahí. Que ya nos van a dar. Mira, por ejemplo. 10 guardias. Pues nos son ya 5.000 monedas. ¿Vale? Ya que la tenemos al máximo. Para las cartas. Pues nos van a dar 5.000 monedas. Esos guardias. ¿Vale? Por eso digo que siempre chicos intenten maxear su cuenta de esta manera. ¿Vale? Les van a dar mucho oro. Porque tienen ya las cartas al máximo. Y eso. Pues eso. Van a conseguir muchísimo oro. Y el oro es lo que realmente te da el maxeo de una cuenta. ¿Vale? Es verdad que las cartas son muy necesarias. Porque si no. No puedes subirla a nivel 14. Lógicamente. Pero el oro es lo que interesa chicos. Porque sin oro. La verdad que no se va a ningún lado. Como en la vida en general. ¿No? Sin money. Sin perra. Pues no vamos a ningún lado. ¿No? Sin oro. Pues no se compra nada. No hay. No hay sistema. ¿No? No hay sistema. Vale. Vamos a conseguir por aquí un noble. Vamos a conseguir un hielo. Vamos a conseguir 14 lápidas. ¿Vale? Vamos a conseguir aquí los 20 comodines. Tenemos ya 27. Nada mal. 1227. Nos ha tocado solo una legendaria. Pensé que nos tocaría alguna más chicos. Porque Supercell había dicho que bueno. El porcentaje de las legendarias subiría muchísimo más. Pero la verdad que no nos ha tocado sino una. Estoy ahí medio. Mira. 10 baby dragon son más monedas todavía. Vamos a conseguir por aquí más coloritas. Y más cofres. Y más todo. No me acuerdo en cuánto comenzamos de oro. La mega apertura gente. Pero ya tenemos bastante oro. Tenemos bastante, bastante oro. Una ficha legendaria que nos va a venir muy bien. Tenemos por aquí 1327. Dos emitas. 14 bolas de nieve. Tenemos 56 reclutas. Un barril. Y tenemos 14 patricios. Vamos con lo interesante chicos. Tenemos por aquí la moneda mágica. Moneda mágica que nos la van a dar. Ya tenemos 100.000 de oro más. Ya saben que sustituye a 100.000 de oro. Y vamos con el segundo cofre de comodines reales chicos. 9.500 monedas. Vamos a conseguir por aquí 200 comodines. Tenemos 55 especiales. Entonces venimos con 15 épicos. Que nos van a dar 15 rayos. Que no está nada mal. Tenemos por aquí el comodín legendario. Que de 6 pasamos a 7 de 20. Y vamos a ver que rey. O sea que campeón no sale. Si me toca el rey chicos. Vale. El rey desbloqueamos ya todos los campeones. Vale. Es verdad que los tenemos nivel 11. Porque son nivel 11. Pero me faltaba la reina arquera y el rey. Ya tenemos todos los campeones en Clash Royale chicos. Nada mal. Nada mal. Tener ya todos los campeones. Ahora solo falta subirlos a nivel 14. Poco a poco. Poco a poco gente. Pero por aquí el rey esqueleto. Que ya saben que es mi preferida. Así que vamos a ver si podemos subirla. Tenemos 10.000 moneditas. Vamos con otro cofre de coronas. A ver si nos sale otra legendaria. De los cofres de coronas chicos. Sería brutal. Vale. Una brujita por ahí. Nos han dado un token. O bueno. Comodines legendarios. Que nos va a venir muy bien. Porque créanme que quiero. Ya tengo en mente subir algunas legendarias. Ahí buenardas al 14. 1.334. Tenemos por aquí 2 gemitas. Vamos a conseguir 9 comodines. Tenemos 61 duendes con lanza. 1 rayo. Y 14 mosqueteras. Las mosqueteras que. Tengo pensado también varios mazos. Y van con mosqueteras. Así que no nos vienen nada mal. Esas mosqueteritas chicos. Tenemos por aquí 1.234 monedas. 2 gemitas. Vaya mega apertura gente. Mira legendaria otra vez. Legendaria otra vez. Yo soy de bárbaro. Y nos toca otra legendaria. O sea que no. Oye. No nos está saliendo nada mal. Esta mega apertura gente. Tenemos un miner. El miner que nerfe. Nerf al minero ya. Tenemos por aquí de 14.30.15. Nada mal. Otra legendaria. Y vamos a conseguir aquí 10 príncipes. Que también me gusta mucho esa carta. Vamos a conseguir otro token. O otro comodín legendario. De 7. Pasamos a 8. Vamos a ver si de casualidad. Nos toca otra por aquí. Que estamos en racha. No va a ser el caso. Pero casi eh. Casi toca otra legendaria. Bueno. Nos toca aquí otro comodín. De 8 pasamos a 9. De 20. Que no está nada mal. Y vamos a conseguir este libro especial. Que ya le hice huequito antes. Porque los libros especiales. Bueno. Los libros en general. Ya saben que maxean una. O te dan todas las cartas. De un. De una propia carta. Para poder maxearla al nivel 14. ¿Vale? Así que chicos. Libro especial por ahí. Nada mal. Ahora falta de desbloquear todo el oro de la caja fuerte. Esas 25.000 monedas. Vamos a ver el libro especial. Vamos a ver como digo que nos toca por aquí en el. En la escalera de ladder. No sé con cuánto oro comenzamos. Creo que fue un millón. 50.000 monedas. O algo así. Así que ya llevamos unas ciento y pico mil monedas. Que no está nada. Nada mal chicos. Vamos a conseguir esto. Que sería ya lo último del vídeo. Vamos a conseguir 250 comodines. Vamos a la escalera de ladder por aquí. Vamos también a conseguir el token épico. Vamos a por esos 25 comodines gente. Tenemos 5.000 moneditas. Que no está nada mal. Vamos a por otros 25 comodines especiales. Tenemos por aquí un token común. Vamos a por 5 épicos. Tenemos por aquí 5 cazadores. Que no está mal. Vamos a por 7.500 monedas. Como me gusta estos vídeos. Esta sonrisa está en el vídeo. Vamos 24-7. No para. Vale 5 bebé dragón. Que nos van a dar ahí 2.500 monedas. Tenemos 50 gemitas más. Que pasamos de 2.043 a 2.093. Nos dan otro comodín legendario. De 9 pasamos a 10 de 20. De 10.000 moneditas por aquí. Que no nos va nada mal. Tenemos 250 comodines comunes. Y tenemos un token especial. Que también nos viene muy muy bien chicos. Gente esto ha sido la mega apertura de hoy. Vaya mega apertura hemos hecho. Lo hemos dejado al día. Como ven no hay cofre. El pass royal está todo cogido. La escalera de ladr está también todo al día. Así que chicos nada nada mal. Quiero mirar una cosa gente. Antes de dejar el vídeo. Y es si podemos subir la máquina voladora. No sé cuántos comodines tenemos. 456. Vale. 456 no nos da verdad. Vale. Creo que no nos da 400. No nos da por nada. No nos da por nada. Pero bueno. Ya la máquina voladora estaría en breve. En breve al máximo también. Así que chicos. No digo nada. Se viene el próximo vídeo. Marceando primer mazo. De cartas full 14. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No digo nada. Y lo digo todo. Gente nada más. Tenemos ahí la mega apertura. Espero que les haya gustado el vídeo. Espero que se lo hayan pasado bien. Para mí es increíble. Hacer. Bueno. Son vídeos épicos. Totalmente épicos. Abrir todo esto. Dos cofres de comodines reales. Hemos desbloqueado ya a los campeones. Teníamos solo el caballero dorado. Hemos desbloqueado hoy. A la reina arquera. Y al rey esqueleto. Así que ya tenemos todos los campeones. Nivel 11. Pero ya los tenemos. Ahora falta subirlos a nivel 14. Nada más. Solamente eso. Así que chicos. Como digo. Espero que les haya gustado el vídeo. Ya saben. Si es así. Dejen un pedazo de like por ahí. Suscríbanse. Que me apoya mucho. Y es totalmente gratis. Y activen campanita. Para no perderse ninguno de los vídeos chicos. Un saludo para todos. Mega apertura de la Season 29. Mañana venimos con muchísimo más chicos. Un saludo. Nos vemos.